La médico pakistaní Sanya Nishtar, candidata a directora general de la Organización Mundial de la Salud, aseguró que su visita a México y por diversos países latinoamericanos tiene por objetivo presentar su nueva visión de la OMS. He venido a compartir aquí con los embajadores de Latinoamérica mi nueva visión de la Organización Mundial de la Salud, ya que este organismo ha sufrido de una mala reputación en un ambiente difícil. También he compartido con los embajadores latinoamericanos mis planes de reformar la organización de una nueva administración, de una nueva cultura de asociación, de construcción de alianzas dentro de la misma organización, de cooperación sur a sur y, por supuesto, el cumplimiento de las metas del desarrollo de los objetivos del milenio. La también fundadora de la organización Heart File Health Financing indicó que de llegar a la dirección de la Organización Mundial de la Salud trabajaría en una reforma para dar mayor transparencia, contabilidad y rendición de cuentas a esta organización, pues dijo estar acostumbrada a entregar resultados con eficiencia y transparencia. En mi nueva visión, para la nueva Organización Mundial de la Salud, abogo por una cooperación sur a sur. Para mí sería un honor ser director general de la Organización Mundial de la Salud para seguir apoyando y colaborando con estos países, pero que también ellos colaboren con nosotros para que el mundo pueda ver su ejemplo y para que el mundo pueda aprender de esa experiencia, ya que ella como director general no solo colaboraría con un país, sino con toda la región. Durante su estancia en el país, la cardióloga se reunió con embajadores de otros países, funcionarios del sector salud y visitó el Hospital General de México. Con información de Susana Cerezo e Isaí Ángeles e imágenes de José Luis Leone. Notimex.